Oración de la mañana para hablar con Dios Amado Padre, bueno y bondadoso, hoy te doy gracias por regalarme un día más. Gracias porque cuando hay muchos que no tuvieron el mismo beneficio que yo de despertar, conmigo has sido extremadamente maravilloso y bueno. Gracias por darme de tu amor, gracias por tu gracia y misericordia, gracias por tu providencia infinita, gracias por estar presente cada día de mi vida, por enseñarme a depender de ti, y para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Señor, acercarme a tu presencia es para mí un deleite incomparable, porque guías mi vida y me permite sentir tu presencia. Tu llenura me invade y siento una confianza y paz incomparable. Oh Señor, cuán sublime y hermoso eres, pongo todo en tus manos y descanso en ti, aunque a veces no es fácil. Muero a mi yo para que seas vivificado tú en mí. Te entrego todo lo que produce en mi cansancio o afán. Te entrego mi voluntad, mis sueños, mis proyectos. También deseo que tomes control total de mi familia, mi trabajo y mis anhelos. Señor, entra hasta lo más profundo de mi ser y pasa tu bálsamo sanador y purificador. Limpia toda oscuridad o tiniebla en mi interior. Señor, entra hasta lo más profundo, a esos lugares donde quizás no te había permitido entrar. Haz como tú quieras, Señor. No me resisto más. Tú eres el Dios poderoso que todo lo puede. Desde que llegaste a mi vida, siempre has hecho lo mejor para mí. Y tengo tu fiel promesa de que algún día estaré contigo en tu presencia. Mi alma te agradece por todas tus bondades y beneficios. Gracias a ti puedo vivir en paz a pesar de las pruebas, dificultades o problemas. Porque como hijos tuyos, tenemos fe y aceptamos tu voluntad. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tus pensamientos son más altos, mayores y mejores que los nuestros. Porque tú siempre tienes planes de bien y no de mal. Gracias, porque tú me llenas de fortaleza. Das consuelo y paz a mi alma. Siempre me muestras y revelas más de tu amor. Es un privilegio hablar contigo. Y que al invocar tu nombre, te acerques a mí. Es hermoso entrar en tu intimidad. Te amo, mi Señor Jesús. No hay otro que se compare a ti. Te alabo y te bendigo por siempre y para siempre. Amén.